Reina de las Flores Como una promesa, promesa de amores Incitante reina, reina de las flores Que a su cabellera le rinde sonores Por eso mi hembra, para su pelo escoge Tu violeta ofrenda, reina de las flores Reina de las flores, violeta belleza Como una promesa, promesa de amores Reina de las flores, violeta belleza Como una promesa, promesa de amores Que bonita eres y que delicada Como las mujeres, de esta tierra amada Eres pincelada, que asombra cantores Flor privilegiada, reina de las flores Reina de las flores, violeta belleza Como una promesa, promesa de amores Reina de las flores, violeta belleza Como una promesa, promesa de amores Reina, reina de las flores Tan dama, tan tropical Cantan tus admiradores Tu belleza natural Y es que tu fragante señorillo No se puede repetir En ninguna flor, nacida aquí en mi país En ninguna flor, nacida aquí en mi país En ninguna flor, nacida aquí en mi país Reina de las flores, violeta belleza Como una promesa, promesa de amores La yolay, la, 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 laloe La, 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 lale Le, lo, le, lo, le Le, lo, le, le, le Gracias por ver el video.